Rapopón, 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 rapopón El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su miel de su rol Ropopombo, Ropopombo Ha nacido la fe en un portal de pene El niño dio Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y yo poseo más que un viejo campo Ropopombo, Ropopombo En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor El camino que lleva a Belén Yo voy marcando con mi viejo tambor Nada mejor hoy que me puedo ofrecer Su rojo asentro es un canto de amor Ropopombo, Ropopombo Cuando Dios me dio tocando a ver De sonrío Ropopombo, Ropopombo